Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Panamá se enfrenta a El Salvador Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección de El Salvador vencerá a Panamá Amigo, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas a la selección de Panamá o a la selección de El Salvador Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te quedes hasta el final de este video Que vayas dejando tu buen like, que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificación Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido por lo que si no te lo quieres perder Suscríbete a este canal, activa la campanita y deja tu buen like Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos cuando la selección de Panamá busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Romel Fernández a la selección de El Salvador Así es amigos, como es que llegan estos dos equipos, aquí te lo resumo rápidamente Por un lado tenemos a la selección local, Panamá Como sabemos actualmente se encuentra en la cuarta posición de la tabla general con 11 puntos Cracks, la selección de Panamá vaya que quiere ir al mundial Viene de vencer a la selección de Honduras la jornada pasada Ahora buscará aprovechar su localidad y sacar 3 puntos para seguir escalando posiciones en la tabla de la CONCACAF Por otra parte amigos, tenemos a la selección de El Salvador Los salvadoreños no llegan nada bien a este compromiso Vienen de empatar la jornada pasada a uno frente a Jamaica En la tabla general se encuentran en la séptima posición con 6 puntos Y bueno, si quieren mundial amigos, tendrán que sacar los 3 puntos y esperar resultados Y bueno cracks, el partido entre Panamá y El Salvador Lo podrá seguir por la señal en vivo de En El Salvador Se verá por el canal 4 Deportes Cracks, si tú eres de Estados Unidos y no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes, puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden regalarme un buen like Y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!